Este videito es a manera de introducción para invitarlos a la siguiente propuesta pensada desde el área de educación física para incorporar a la rutina de ustedes en estos días de aislamiento y de quedarnos en casa en el que estamos con muchos trabajos en la compu con muchos trabajos en el celu, que no podemos salir a andar en bici, a caminar o practicar algún deporte esta propuesta los invita a desde su casa incorporar la actividad física y el movimiento a la rutina de ustedes a la rutina diaria Les sugiero que inviten al grupo familiar, a los hermanos, a los papás, que se prendan en esta propuesta para que la familia esté en movimiento en este tiempo de aislamiento Van a ver a continuación un videito con una rutina armada por mí, muy básica, muy tranquila, focalizada en la movilidad articular y algunos ejercicios de fortalecimiento Los invito a que la realicen, los invito a ponerse en movimiento y a que la actividad física forme y siga formando parte de nuestra rutina diaria Los invito a que la actividad física, que es lo que es la regulación gente no está muy tranquilo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un besito para todos Mucha suerte Y nos vemos pronto Un besito para todos